¿Qué crees que llegué a una fiesta y oye lo que pasó? ¿Qué crees que llegué a una fiesta y oye lo que pasó? Estaba bueno el ambiente y eso a mí me gustó Estaba bueno el ambiente y eso a mí me gustó Porque tocaban los embers, qué fiesta, qué pachacón Las cheves se repartían con whisky, tequila y ron Que llega doña Petrita, compadre como la ve Le dije baile esta cumbia conmigo hasta amanecer Muévelo que muévelo que muévelo Muévelo que muévelo sabroso Muévelo que muévelo que muévelo De rico para gozar Muévelo que muévelo que muévelo Muévelo que muévelo sabroso Muévelo que muévelo que muévelo De rico para bailar ¿Qué crees que llegué a una fiesta y oye lo que pasó? ¿Qué crees que llegué a una fiesta y oye lo que pasó? Estaba bueno el ambiente y eso a mí me gustó Estaba bueno el ambiente y eso a mí me gustó Porque tocaban los embers, qué fiesta, qué pachacón Las cheves se repartían con whisky, tequila y ron Que llega doña Petrita, compadre como la ve Le di que baile esta cumbia conmigo hasta amanecer Muévelo que muévelo que muévelo Muévelo que muévelo sabroso Muévelo que muévelo que muévelo De rico para gozar Muévelo que muévelo que muévelo Muévelo que muévelo sabroso Muévelo que muévelo que muévelo Que rico para bailar Muévelo que muévelo que muévelo Muévelo que muévelo sabroso Muévelo que muévelo que muévelo Que rico para gozar Muévelo que muévelo que muévelo Muévelo que muévelo sabroso Muévelo que muévelo que muévelo Que rico para bailar ¡Alisteo! ¡Se va! ¡Petita!